Hablar sobre cómo logré manipular mi realidad en un instante es como desentrañar los misterios más profundos del universo. Permíteme sumergirte en la esencia misma de lo que significa ser el arquitecto de mi propia existencia. Imagina, si puedes, que la realidad es sólo un lienzo en blanco, listo para ser moldeado por la fuerza de mis pensamientos y emociones. Este lienzo es mi creación y yo soy el pintor que da vida a cada pincelada de experiencia. Aunque pueda sonar descabellado, descubrí que cada instante de mi vida es susceptible a mi voluntad consciente. Me sumergí en la comprensión de que mis pensamientos eran semillas, semillas que, una vez plantadas en la tierra fértil de mi mente, crecían y se manifestaban en mi realidad. No se trata simplemente de soñar despierto, sino de reconocer el poder intrínseco que reside en cada pensamiento. Hace mucho tiempo, me di cuenta de que no era un observador pasivo en mi propia vida. No estaba destinado a ser víctima de las circunstancias o a ser arrastrado por las corrientes de la casualidad. En cambio, me di cuenta de que tenía la capacidad de dirigir el curso de mi existencia, de dar forma a mi realidad con la misma destreza con la que un escultor da forma a la piedra. La clave radica en comprender que mi mente es un campo de juego, un terreno donde las semillas de la realidad toman raíz y florecen. Cada pensamiento es una fuerza creativa y yo soy el maestro de ceremonias que decide cuáles permitirán prosperar. En ese viaje de autoexploración descubrí el poder transformador de la visualización. No se trata simplemente de imaginar superficialmente, sino de sumergirse tan profundamente en la experiencia deseada que mi mente y mi realidad se volvían uno solo. Cerraba los ojos y me sumía en el escenario de mis sueños, sintiendo cada detalle como si ya estuviera allí. Esta práctica no sólo era un ejercicio mental, sino una danza entre mi mente y el universo, una coreografía donde cada movimiento resonaba en la manifestación de mis deseos. A medida que profundizaba en mi comprensión, me di cuenta de que la fe era la fuerza propulsora que llevaba mis deseos desde el reino de las ideas hasta la realidad palpable. No se trataba sólo de creer, sino de tener una fe tan inquebrantable en la inevitabilidad de mi éxito que el universo no podía hacer más que rendirse ante mis convicciones. Al hablar de fe, no me refiero a la esperanza ciega, sino a una certeza profunda y arraigada en la verdad de mis propias capacidades creativas. Esta fe no se tambalea ante las dudas o las aparentes adversidades, al contrario, se fortalece con cada desafío, reconociendo que incluso los obstáculos son simplemente oportunidades disfrazadas de lecciones. No puedo evitar recordar el momento en que experimenté la verdadera trascendencia de la realidad. Fue como si las capas que separan mis pensamientos de su materialización se disolvieran en un éxtasis de creación. En un instante, me di cuenta de que no estaba limitado por el tiempo o el espacio, mis deseos podían manifestarse en el ahora, trascendiendo cualquier barrera temporal. Este instante de claridad fue como un destello de luz que iluminó mi camino hacia la maestría de mi propia existencia. Me di cuenta de que no se trataba sólo de manipular la realidad, sino de ser un co-creador consciente en el tejido mismo del universo. Mi mente se convirtió en una herramienta afilada, esculpiendo los acontecimientos a mi alrededor con la precisión de un artista consumado. En este viaje, descubrí que la gratitud era la clave para abrir las puertas de la abundancia. Agradecer por lo que aún no había llegado a mí era como sembrar semillas de prosperidad en la tierra fértil de mi conciencia. Cada expresión de gratitud era un acto de fe, un reconocimiento de que mis deseos ya estaban en camino hacia mí. Así, mientras avanzaba en mi viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que la realidad no era un fenómeno que simplemente ocurría a mi alrededor, era un reflejo directo de mi propia creación interna. Este conocimiento no sólo me otorgó el poder de transformar mi vida, sino también la responsabilidad de ser consciente de cada pensamiento y emoción que sembraba en el jardín de mi mente. Este es sólo el comienzo de mi relato, un vistazo a las primeras revelaciones que me llevaron a descubrir el poder de manipular mi realidad en un instante. Sigue conmigo en este viaje de autodescubrimiento mientras exploramos juntos las capas más profundas de la creación consciente. A medida que profundizo en este viaje, me doy cuenta de que la conciencia es la herramienta más poderosa que poseo. No es sólo la capacidad de pensar y razonar, sino la comprensión de que cada pensamiento, cada emoción, es una fuerza activa que da forma al tejido mismo de mi realidad. En mi búsqueda de manipular mi realidad, comprendí que la mente no está confinada a los límites de mi cráneo. Es una fuerza que se extiende más allá de las fronteras físicas. Mis pensamientos no son simplemente neuronas disparando en mi cerebro, son vibraciones que reverberan en el vasto campo de energía que conecta todo en este universo. Me sumergí en la práctica de la meditación, no sólo como un ejercicio para calmar mi mente, sino como una puerta hacia la expansión de la conciencia. A medida que me sumergía en las profundidades silenciosas de mi ser, experimentaba la interconexión de todo. Cada inhalación y exhalación era un recordatorio de que mi existencia no estaba aislada, sino entrelazada con la danza cósmica de la creación. Fue durante estos momentos de quietud que descubrí la importancia de la autoobservación. Observar mis pensamientos y emociones sin juicio se convirtió en una práctica esencial. No se trataba sólo de controlar mis pensamientos, sino de comprender su origen y su impacto en mi realidad. En esta autoobservación, encontré la llave para desentrañar patrones limitantes y reemplazarlos con semillas de empoderamiento. En mi exploración de la manipulación consciente de la realidad, me di cuenta de que el lenguaje que uso para describir mi experiencia tiene un poder inherente. Cada palabra es una declaración de intenciones, una semilla lingüística que se arraiga en mi realidad. Comencé a elegir mis palabras con cuidado, reconociendo que eran más que simples sonidos, eran comandos que influenciaban directamente la trama de mi vida. La paciencia se convirtió en una aliada indispensable en este viaje. Comprendí que el tiempo lineal es sólo una ilusión y que mis deseos podían manifestarse en el momento perfecto. La impaciencia, entendí, era como una energía frenética que interfería con el flujo natural de la creación. Aprendí a confiar en el proceso, sabiendo que cada pensamiento y acción estaba tejido en la maravillosa sinfonía de mi vida. El poder de la imaginación se reveló aún más claramente a medida que avanzaba en mi viaje. No es simplemente la capacidad de crear imágenes mentales, sino la habilidad de vivir en la realidad de esas imágenes como si ya fueran tangibles. La imaginación no es escapismo, es una puerta dimensional que conecta los reinos internos y externos de la existencia. En mi búsqueda, también me encontré con el desafío de liberar las ataduras del pasado. Cada experiencia pasada no era un destino inmutable, sino una plataforma de lanzamiento para mi creación presente. Liberar viejas heridas y creencias limitantes se convirtió en un acto de autoliberación, un despliegue de alas que me permitieron elevarme por encima de las limitaciones autoimpuestas. La comprensión de que la realidad es moldeable a mi voluntad me llevó a abrazar la responsabilidad total de mi vida. Ya no podía culpar a las circunstancias externas, cada situación, cada desafío, era una oportunidad para aplicar la maestría de la creación consciente. La responsabilidad no era una carga, sino una joya preciosa que me otorgaba el poder de ser el arquitecto de mi destino. En cada paso de este viaje, me enfrenté a la dualidad de la vida. Reconocí que la oscuridad y la luz coexisten como dos caras de la misma moneda. No se trata de negar las sombras, sino de iluminarlas con la luz de la conciencia. En esta danza de contrastes, encontré la armonía, reconociendo que cada desafío era una oportunidad para crecer y evolucionar. En mi búsqueda continua para entender y manipular mi realidad, me sumergí más profundamente en el conocimiento de que el presente es el punto focal de todo poder creativo. Cada instante es una página en blanco, esperando ser escrita con las tintas de mis pensamientos y emociones. Descubrí que el ahora no es sólo un punto en el tiempo, sino el crisol donde las posibilidades se encuentran con la acción. La atención plena se convirtió en una disciplina fundamental en mi viaje. No se trataba sólo de estar consciente de mis pensamientos, sino de estar plenamente presente en cada experiencia. Cada actividad cotidiana se volvía una ceremonia, una oportunidad para infundir intención consciente en cada acción. En mi evolución, también me encontré con la sabiduría de soltar el control. No se trata de renunciar al poder creativo, sino de confiar en el flujo natural de la vida. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle, permití que la magia del universo tejiera sus hilos en mi realidad. Este acto de rendición no era debilidad, sino una expresión de confianza en la inteligencia infinita que subyace en la creación. El reconocimiento de que la realidad es maleable a través de mi conciencia me llevó a explorar la conexión entre el cuerpo y la mente. Comprendí que mi cuerpo no era simplemente un receptáculo físico, sino un vehículo para expresar la energía creativa que reside en mi interior. La salud y el bienestar no eran sólo productos de la genética o la casualidad, sino resultados directos de la vibración que emanaba de mis pensamientos y emociones. Durante mi travesía, también me encontré con la importancia de la coherencia entre lo que pensaba, sentía y actuaba. La autenticidad se convirtió en un faro que guiaba mis elecciones. Cada acción alineada con mis verdaderas intenciones era como un eco que resonaba en la trama misma de mi realidad. El entendimiento de que soy el narrador de mi propia historia me llevó a reconsiderar el papel del destino. Ya no veía el destino como un camino predefinido, sino como un lienzo en blanco que se desarrolla a medida que avanzo. La creación consciente no se trata de prever cada detalle, sino de influir en la dirección general con mis elecciones y creencias. En mi viaje hacia la manipulación consciente de la realidad, también descubrí la poderosa fuerza de la compasión. Al comprender que todos somos co-creadores de nuestras realidades, cultivé la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Cada interacción se volvió una oportunidad para sembrar semillas de amor y comprensión en el campo compartido de la conciencia colectiva. La práctica constante de la gratitud se convirtió en un puente entre el mundo visible e invisible. No era sólo una expresión superficial de agradecimiento, sino una profunda reverencia por la abundancia que ya estaba presente en mi vida. Cada momento se volvía sagrado, saturado de la magia de la gratitud que amplificaba la manifestación de mis deseos. Mi viaje también me llevó a explorar el concepto de la mente universal. Comprendí que mi conciencia individual estaba entrelazada con una conciencia cósmica más amplia, una red de inteligencia que conecta todo en este vasto universo. Cada pensamiento no sólo era una semilla en mi propio jardín mental, sino también una contribución a la trama tejida por la mente universal. En este periplo de autodescubrimiento, profundicé en la comprensión de que el amor es la esencia misma de la creación. No se trata sólo de un sentimiento romántico, sino de la fuerza motriz que impulsa la manifestación de mis deseos más profundos. El amor no es sólo una emoción, sino una energía creativa que fluye a través de todo el universo. Explorando la conexión entre el amor propio y la manipulación consciente de la realidad, me di cuenta de que la autoaceptación es la base sobre la cual se construyen los cimientos de una realidad armoniosa. Al abrazar todas las partes de mí mismo, incluso las que consideraba imperfecciones, generé un campo magnético de amor que atrajo experiencias alineadas con mi verdadera esencia. La ley de la atracción se reveló como una danza sutil entre mi energía interna y el vasto campo cuántico que impregna el cosmos. Cada pensamiento, cada emoción, actuaba como un imán que atraía eventos y circunstancias a mi vida. Al comprender esta ley, aprendí a ser consciente de las señales que emanaban de mi ser, ajustando mi frecuencia para alinearla con mis metas más elevadas. En mi camino hacia la manipulación consciente de la realidad, también experimenté la importancia de la fe inquebrantable. La fe no es simplemente una creencia ciega, sino la certeza profunda de que mis deseos ya están en camino hacia mí. Al sostener esta fe con una convicción inamovible, despejé el camino para que mis sueños se materializaran en el escenario de la realidad. A medida que profundizaba en la práctica de la creación consciente, descubrí el arte de la no resistencia. No se trataba de resignarse pasivamente a las circunstancias, sino de liberar la resistencia interna que obstaculiza el flujo natural de la manifestación. Al soltar la necesidad de luchar contra lo que parecía ser un obstáculo, permití que las soluciones se presentaran de manera natural. La contemplación de la impermanencia también se convirtió en un pilar en mi búsqueda. Comprendí que la realidad es fluida, siempre cambiante, y que aferrarse a la rigidez sólo generaba sufrimiento. Al abrazar la naturaleza efímera de todas las cosas, me liberé de las cadenas del apego y permití que la vida fluyera sin obstáculos. La sincronicidad se manifestó como un fenómeno revelador en mi viaje. A medida que alineaba mis pensamientos y emociones con mis deseos, el universo respondía con eventos y encuentros que parecían orquestados por una inteligencia superior. Cada sincronía era un recordatorio de que la realidad es un tejido intrincado de conexiones significativas. En este viaje de autodescubrimiento, también exploré la influencia de las creencias subconscientes en la creación de mi realidad. Comprendí que no sólo se trataba de los pensamientos conscientes, sino de las creencias arraigadas en las capas más profundas de mi mente. Al desenterrar y transformar las creencias limitantes, abrí las puertas a una realidad más expansiva. La gratitud, que se había convertido en una práctica constante en mi vida, se reveló como un imán poderoso para la abundancia. Cada expresión de gratitud era como una ofrenda al universo, una señal de que reconocía y valoraba las bendiciones que se desplegaban a mi alrededor. La gratitud no sólo era un acto, sino un estado de ser que permeaba cada aspecto de mi vida. La conciencia del momento presente se consolidó como la llave maestra que abría las puertas de la creación consciente. En el ahora, descubrí un espacio atemporal donde mis pensamientos se entrelazaban con el tejido mismo de la realidad. Cada momento se volvía una oportunidad para sembrar semillas de intención que florecerían en la trama de mi vida. En esta exploración más profunda de mi viaje hacia la manipulación consciente de la realidad, te comparto estas reflexiones. Este relato es como un mapa de las tierras inexploradas de mi ser, un testimonio de las verdades que descubrí mientras navegaba por las aguas misteriosas de la creación consciente. La narrativa sigue desplegándose, y te invito a seguir acompañándome mientras continuamos nuestro viaje hacia la maestría de la creación. En mi exploración más profunda hacia la manipulación consciente de la realidad, me adentré en el vasto territorio de la intuición. Comprendí que la intuición no es simplemente un susurro en la mente, sino la guía sabia de la inteligencia universal. Al sintonizarme con mi intuición, aprendí a confiar en la corriente de la sabiduría que fluye a través de cada fibra del universo. La conexión mente-cuerpo-espíritu se reveló como una danza sagrada en la creación consciente. No se trataba sólo de equilibrar los aspectos físicos, mentales y espirituales de mi ser, sino de reconocer que cada uno de estos aspectos influía directamente en la realidad que experimentaba. La armonía entre estos elementos se convirtió en una sinfonía que resonaba en la trama misma de mi vida. En mi jornada, también me encontré con el concepto de la nueva tierra como una realidad que se manifiesta a través de la elevación colectiva de la conciencia. Comprendí que mi viaje personal hacia la manipulación consciente de la realidad no sólo afectaba mi propia vida, sino que resonaba en la red interconectada de la existencia. Cada pensamiento positivo, cada acto de amor, contribuía a la construcción de esta nueva realidad colectiva. La exploración de los sueños y la manifestación también se convirtió en una parte fundamental de mi viaje. Comprendí que los sueños no eran simplemente escapadas nocturnas, sino portales hacia dimensiones donde mis deseos ya se manifestaban. Al alinear mis sueños con mis intenciones conscientes, creé un puente entre el reino de lo posible y la realidad tangible. La conciencia de la palabra hablada se volvió cada vez más prominente en mi práctica. Comprendí que cada palabra que pronunciaba era como una varita mágica, dando vida a mis pensamientos y creando ondas en el océano de la realidad. Al elegir mis palabras con cuidado, me convertí en el narrador consciente de mi propia historia, dando forma a la trama con la precisión de un maestro tejedor. En mi viaje, también me sumergí en el significado de la no-dualidad. Comprendí que la realidad no es simplemente una serie de opuestos, sino una danza armoniosa de polaridades complementarias. Al abrazar la no-dualidad, encontré la paz en la aceptación de que la luz y la oscuridad coexisten como aspectos inseparables de la creación. La conexión con la naturaleza se convirtió en una fuente inagotable de inspiración y renovación. Al sumergirme en la belleza y la simplicidad del mundo natural, recordé que formo parte de un vasto ecosistema interconectado. Cada árbol, cada flor, cada rincón de la naturaleza resonaba con la misma energía creativa que pulsa en mi interior. En la travesía hacia la manipulación consciente de la realidad, también experimenté el poder transformador del perdón. No se trataba sólo de liberar a los demás de la carga del resentimiento, sino de liberarme a mí mismo. El perdón no era debilidad, sino una expresión de la fuerza que reside en la capacidad de dejar ir y permitir que el amor fluya sin obstáculos. La exploración de la multidimensionalidad también se convirtió en una fascinante parte de mi viaje. Comprendí que mi conciencia no está limitada a una única dimensión, sino que se extiende a través de diferentes niveles de realidad. En este reconocimiento, encontré la libertad de explorar diferentes aspectos de mi ser y de la creación misma. El entendimiento de que el tiempo es una ilusión me llevó a liberarme de las restricciones del pasado y el futuro. Cada momento se volvió una oportunidad para reinventarme, para sembrar nuevas semillas de posibilidad en el jardín de la realidad. La eternidad no era sólo un concepto abstracto, sino una vivencia de la temporalidad en cada respiración. En mi viaje de autodescubrimiento, también experimenté la importancia de la risa y la alegría. Comprendí que el humor no era sólo un respiro en medio de los desafíos, sino una frecuencia vibrante que atraía eventos y experiencias positivas. La risa se convirtió en una herramienta poderosa para desarmar las tensiones y abrir las puertas a la creatividad sin restricciones. En la siguiente etapa de mi búsqueda para comprender y manipular mi realidad, me sumergí en la exploración de la energía como la fuerza motriz que impulsa la manifestación. Comprendí que todo en este universo es vibración y que mis pensamientos y emociones eran frecuencias que resonaban en el vasto campo cuántico de posibilidades. La práctica de la quietud mental se volvió esencial en mi viaje. A medida que aquietaba la mente, entraba en un espacio de receptividad donde podía sintonizar las frecuencias más elevadas de la creación. En este silencio, encontré la fuente misma de la creatividad, una fuente que yace más allá de las palabras y los pensamientos cotidianos. La exploración de la influencia de los ciclos cósmicos en la creación consciente también se convirtió en una fascinación. Comprendí que la alineación con los ritmos del cosmos no era simplemente una práctica esotérica, sino una conexión sagrada con las fuerzas universales que dan forma a la realidad. Cada fase lunar, cada movimiento planetario, se volvía un indicador de los flujos energéticos que podía aprovechar en mi viaje creativo. La comprensión de que la realidad es una proyección de mi propia conciencia me llevó a una profunda autoindagación. Comprendí que los espejos externos eran reflejos de mis patrones internos. Cada relación, cada situación, actuaba como un espejo que me mostraba aspectos de mí mismo que necesitaban atención y transformación. La conexión con la sabiduría ancestral también se volvió un aspecto esencial de mi viaje. Comprendí que las tradiciones antiguas contenían enseñanzas atemporales sobre la naturaleza de la realidad y la creación consciente. Al sumergirme en estas enseñanzas, encontré gemas de sabiduría que resonaban profundamente con mi búsqueda de comprender el poder que reside en mi interior. La meditación trascendental se convirtió en una herramienta clave para explorar los reinos más elevados de la conciencia. Al sumergirme en la quietud, experimenté estados de expansión donde la dualidad se disolvía y me fundía con la esencia misma de la existencia. Cada sesión de meditación se volvía una puerta hacia la comprensión de que mi ser individual está conectado con la conciencia cósmica. En mi viaje, también exploré la relación entre el deseo y la manifestación. Comprendí que los deseos auténticos, aquellos que nacen del corazón y están alineados con mi verdadera esencia, tienen el poder de manifestarse de manera natural. Al discernir entre los deseos superficiales y los anhelos más profundos, afilé la puntería de mis intenciones y aceleré el proceso de creación. La práctica constante de la autocompasión se reveló como una llave para desbloquear la puerta hacia la manifestación consciente. Al liberarme de la crítica interna y el autojuicio, creé un espacio interno donde la energía creativa podía fluir sin restricciones. La autocompasión no era sólo un acto de bondad hacia mí mismo, sino un catalizador para la magia de la creación. En mi viaje hacia la manipulación consciente de la realidad, también me encontré con el poder transformador del arte y la expresión creativa. Comprendí que cada acto creativo, ya sea pintar un lienzo, escribir una canción o esculpir una forma, era una colaboración con las fuerzas universales de la creación. La expresión creativa no sólo era una forma de comunicación, sino un acto de co-creación con el universo. El reconocimiento de que la abundancia es una energía que fluye a través del universo cambió mi perspectiva hacia la prosperidad. Comprendí que la escasez no era más que una ilusión creada por la mente limitada. Al abrirme la corriente de la abundancia, creé un canal por el cual la riqueza podía fluir sin restricciones hacia mi vida. La conexión con la gratitud también evolucionó en mi viaje. Comprendí que la gratitud no era sólo una práctica, sino un estado de ser. Al vivir en un estado constante de agradecimiento, creé una atmósfera en la que las bendiciones continuas fluían hacia mi vida. La gratitud se volvía un imán que atraía experiencias y situaciones alineadas con mi aprecio por la vida. La exploración de los estados alterados de conciencia se convirtió en un portal hacia la comprensión más profunda de la realidad. Comprendí que la mente no está limitada a la realidad cotidiana, sino que puede explorar dimensiones más allá de los límites percibidos. Cada experiencia de expansión de la conciencia ampliaba mi percepción de la realidad y afianzaba mi comprensión de que soy el arquitecto de mi propia experiencia. En el próximo capítulo de mi búsqueda para comprender y manipular mi realidad, me sumergí más profundamente en el misterioso reino de los sueños lúcidos y la conciencia expandida. Comprendí que el mundo onírico no es simplemente un escaparate de imágenes desconectadas, sino un campo de juego donde la mente puede explorar y dar forma a nuevas realidades. La práctica de la visualización creativa se volvió una herramienta poderosa en mi viaje. No se trataba sólo de imaginar pasivamente, sino de sumergirme activamente en el escenario de mis deseos más profundos. La visualización no era simplemente un acto mental, sino un ritual de co-creación donde mi imaginación y el universo se entrelazaban en una danza de manifestación. La exploración de la conexión entre la emoción y la manifestación también se intensificó. Comprendí que las emociones eran como el combustible que impulsaba mis deseos hacia la realidad. Al infundir mis visualizaciones con la emoción auténtica, generé una fuerza magnética que aceleró la materialización de mis metas. La conexión con mi yo superior se volvió un aspecto fundamental en mi búsqueda. Comprendí que más allá de la mente consciente y la personalidad individual, yacía una parte más amplia de mi ser que estaba conectada con la totalidad del universo. Al alinearme con mi yo superior, entré en un estado de coherencia y sabiduría que guió cada paso de mi viaje. La práctica del desapego se reveló como una clave para la manifestación consciente. No se trataba de renunciar a los deseos, sino de liberar la necesidad obsesiva de que se manifestaran de una manera específica. El desapego no era indiferencia, sino una confianza profunda en que el universo, con su inteligencia infinita, siempre respondía de la mejor manera posible. La comprensión de que el espacio y el tiempo son ilusiones me llevó a explorar la naturaleza temporal de la creación. Comprendí que mis deseos no estaban limitados por las restricciones temporales, podían manifestarse en el ahora, liberándome de la creencia en la espera interminable. Cada momento se volvía una puerta hacia la realidad que deseaba experimentar. La exploración de la conexión entre la salud mental y la creación consciente también se convirtió en un aspecto crucial de mi viaje. Comprendí que una mente clara y enfocada era un campo fértil para la siembra de deseos. La salud mental no sólo era un objetivo en sí mismo, sino una herramienta poderosa para potenciar mis habilidades de manifestación. La comprensión de que soy el observador consciente de mi realidad me llevó a un estado de empoderamiento profundo. Comprendí que no estaba a merced de las circunstancias externas, sino que era el director de la obra maestra de mi vida. Cada elección, cada pensamiento, se convertía en una pincelada en el lienzo de mi existencia. La conexión con la energía de la gratitud se profundizó aún más. Comprendí que la gratitud no era simplemente un acto ocasional, sino un estado de ser constante. Al vivir en un estado de agradecimiento, creé un campo magnético que atraía experiencias y situaciones alineadas con mi reconocimiento por la abundancia que ya estaba presente en mi vida. En mi búsqueda de manipular conscientemente mi realidad, también me sumergí en la exploración de la influencia de los símbolos y arquetipos en la creación. Comprendí que estas representaciones simbólicas tenían un poder intrínseco para comunicarse con la mente subconsciente y dar forma a la realidad. Al utilizar conscientemente símbolos y arquetipos, amplifiqué el impacto de mis intenciones en el tejido de la creación. La conexión con el corazón como centro de la creación consciente también se volvió un tema central. Comprendí que el corazón no era sólo un órgano físico, sino un centro energético que irradiaba una frecuencia poderosa. Al alinear mis pensamientos con el amor y la compasión del corazón, generé una onda expansiva que resonaba en todo mi ser y más allá. En mi viaje, también me encontré con la importancia de la autoafirmación positiva. Comprendí que mis palabras eran como semillas que se plantaban en el jardín de mi mente. Al elegir afirmaciones que resonaban con mis deseos más elevados, creé un entorno mental propicio para la manifestación de mis metas. La conexión con la sabiduría de la naturaleza también se profundizó en mi exploración. Comprendí que la naturaleza no sólo era un escenario para mis experiencias, sino una maestra silenciosa que ofrecía lecciones sobre el flujo, la adaptación y la renovación constante. Cada árbol, cada arroyo, se volvía un reflejo de las verdades universales que guiaban mi viaje. En este capítulo de mi relato, te comparto estas reflexiones mientras continúo navegando por las aguas de la creación consciente. La exploración sigue desplegándose, y te invito a seguir acompañándome mientras desentrañamos más capas de este fascinante viaje hacia la maestría de la creación consciente. En la culminación de mi búsqueda para manipular conscientemente mi realidad, la comprensión de que el amor es la fuerza primordial detrás de la creación se arraigó más profundamente en mi ser. No se trataba simplemente de un sentimiento, sino de la esencia misma que permea todo el universo. El amor se reveló como el vínculo invisible que conecta todas las formas de vida y da vida a la danza eterna de la creación. La práctica de la rendición se volvió una joya en mi corona de herramientas de manifestación. Comprendí que rendirse no era debilidad, sino una expresión de confianza en el flujo natural de la vida. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle, permití que el universo tejiera su magia y respondiera de maneras que superaban mis expectativas más elevadas. La conexión con la espiritualidad se intensificó en mi viaje hacia la manipulación consciente de la realidad. Comprendí que mi ser no estaba limitado a la apariencia física, sino que se extendía hacia dimensiones más amplias de la existencia. Al reconocer mi conexión con la fuente universal de la cual emana toda creación, abracé una perspectiva más elevada que guió mis pasos con sabiduría divina. La integración de las leyes universales se convirtió en un aspecto crucial de mi práctica diaria. Comprendí que estas leyes, como la ley de la atracción, la ley de la correspondencia y la ley de causa y efecto, no eran reglas arbitrarias, sino principios intrínsecos que gobernaban el tejido mismo de la realidad. Al alinearme conscientemente con estas leyes, me convertí en el arquitecto consciente de mi destino. La conexión con la conciencia colectiva también se intensificó en mi exploración. Comprendí que cada pensamiento y emoción no sólo afectaba mi realidad individual, sino que resonaba en el campo compartido de la conciencia humana. Cada elección, cada vibración que emitía, contribuía a la trama más amplia que todos tejemos colectivamente. La comprensión de que cada desafío era una oportunidad disfrazada me permitió transformar las dificultades en catalizadores para el crecimiento. En lugar de resistirme a las pruebas de la vida, aprendí a verlas como invitaciones a explorar nuevas facetas de mi ser y a expandir los límites de lo que era posible. La práctica de la compasión hacia los demás se convirtió en un acto cotidiano de servicio. Comprendí que todos compartimos el mismo viaje de autodescubrimiento, y al extender la compasión hacia los demás, contribuía a la elevación colectiva de la conciencia. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, se volvía una semilla que reverberaba en el tejido mismo de la realidad. La exploración de la conexión entre el arte y la espiritualidad también se volvió una fuente de inspiración. Comprendí que cada obra de arte, ya sea visual, musical o literaria, era una expresión sagrada que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. Al sumergirme en la creatividad, me conectaba con la fuerza creativa universal que fluye a través de cada forma de expresión. La práctica de la generosidad se convirtió en una forma de activar la ley del dar y recibir. Comprendí que el acto de dar, ya sea tiempo, energía o recursos, creaba un flujo continuo de energía en mi vida. La generosidad no era sólo un acto altruista, sino un componente esencial en el proceso de manifestación consciente. En mi viaje hacia la manipulación consciente de la realidad, también exploré la conexión entre el silencio interior y la manifestación de deseos. Comprendí que en el espacio del silencio, más allá de la cacofonía mental, yacía un portal hacia la esencia misma de la creación. Al sumergirme en el silencio interior, experimentaba una conexión más profunda con mi ser y con la fuente creativa universal. La conexión con la verdad espiritual también se volvió un faro que guiaba mi viaje. Comprendí que la verdad espiritual no era una serie de dogmas rígidos, sino una comprensión flexible que se adaptaba y evolucionaba con mi propia expansión de conciencia. Cada descubrimiento, cada revelación, se volvía una piedra más en el camino hacia la verdad esencial. La exploración de la conexión entre el perdón y la liberación de la energía estancada también se volvió una parte integral de mi viaje. Comprendí que el perdón no sólo era una acción moral, sino una liberación de ataduras que restringían el flujo de energía vital. Al perdonar, no sólo liberaba a los demás, sino que también despejaba el camino para recibir nuevas bendiciones en mi vida. La conexión con la alegría se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de vibrar en frecuencias positivas. Comprendí que la alegría no era simplemente una emoción efímera, sino una energía poderosa que actuaba como un imán para atraer experiencias y circunstancias alineadas con la luz y la positividad. En este último capítulo de mi relato, te comparto estas reflexiones mientras concluyo esta fase de mi viaje hacia la maestría de la creación consciente. La exploración continúa, y aunque mi búsqueda inicial de manipular mi realidad en un instante ha llevado a descubrimientos profundos, sé que la esencia misma de la creación es infinita y eterna. Te invito a seguir acompañándome mientras nos sumergimos juntos en las profundidades inexploradas de la creación consciente. En el fascinante viaje que hemos emprendido juntos, exploramos las profundidades de la manipulación consciente de la realidad, descubriendo verdades que han transformado la manera en que comprendemos y creamos nuestro propio destino. Quisiera agradecerte por acompañarme en este recorrido de autodescubrimiento y manifestación consciente. Tu participación y reflexiones son piezas valiosas que enriquecen esta comunidad que hemos construido. Te invito a que compartas tus pensamientos, tus experiencias y tus propias verdades en la caja de comentarios. Tu perspectiva es única y valiosa, y estoy ansioso por conocer cómo estas ideas han resonado contigo. Si este viaje ha tocado tu corazón y has encontrado valor en las reflexiones compartidas, te invito sutilmente a expresar tu aprecio dándonos un like. Esto no solo nos motiva a seguir explorando juntos, sino que también ayuda a que este mensaje alcance a más personas que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Además, si sientes que esta información puede ser de ayuda para alguien que conoces, te invito a que compartas este contenido con ellos. Juntos, podemos contribuir a la expansión de la conciencia y al despertar de más almas hacia su poder creativo. Finalmente, si aún no lo has hecho, te invito a formar parte de nuestra creciente familia suscribiéndote a este canal. Aquí, continuaremos explorando los misterios de la vida, la conciencia y la manifestación consciente. Agradezco profundamente tu presencia en este viaje. Sigamos explorando juntos y co-creando un espacio donde la sabiduría fluya libremente. Hasta la próxima aventura de descubrimiento consciente.